AFP 10 de febrero de 2018 8 y 49 de la mañana el dirigente norcoreano Kim Jong-un invitó al presidente surcoreano Moon Jae-in a participar en una cumbre en Pyongyang, anunció Seúl. La invitación fue transmitida por Kim Yo-jong, la hermana del dirigente norcoreano que visita Corea del Sur con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyongyang 2018. Según un portavoz de la Casa Azul, la presidencia surcoreana, Kim se declara dispuesto a reunirse con Moon lo más pronto posible, declaró el portavoz. Te recomendamos, líder surcoreano y hermana de Kim Yo-jong se saludan en Pyongyang, si llegara a producirse, sería la tercera cumbre de este tipo después de las reuniones que el padre del actual dirigente norcoreano, Kim Yo-jong-il, mantuvo en Pyongyang. Con los presidentes surcoreanos Kim Dae-yong y Rom U-jong en 2000 y 2007, respectivamente. Tras meses de silencio sobre su participación en los Juegos Olímpicos de Pyongyang, Corea del Norte aceptó enviar al sur atletas, artistas, animadoras y una delegación de alto nivel. Moon recibió a almorzar al jefe de Estado de Corea del Norte, Kim Jong-nam, cuyo cargo es eminentemente protocolario, y a Kim Yo-jong. La enviada especial Kim Yo-jong entregó una carta personal de su hermano que expresa su deseo de mejorar las relaciones intercoreanas, declaró el portavoz de Moon, Kim E-wi-kye-om. Oralmente le transmitió también la invitación de su hermano para «visitar el norte en el momento que más le convenga», agregó. El presidente surcoreano milita desde hace tiempo por el diálogo con el norte pero no aceptó de inmediato la invitación. Pidió que se creen «las buenas condiciones» para la visita y apeló al norte a buscar de una manera más activa el diálogo con Estados Unidos, agregó. «Es absolutamente necesario que el norte y Estados Unidos inicie en conversación rápidamente», dijo el presidente surcoreano, citado por su portavoz. Estados Unidos insiste en que Corea del Norte debe dar muestras de que está dispuesto a una desnuclearización antes de cualquier negociación, lo que Pyongyang rechaza, JOS.